En la ciudad de Ayacucho existe un miedo entre los ciudadanos. Varias personas han estado desapareciendo. Esto se le atribuye un mito, el pistaco, también conocido en otros lugares de los Andes como Caricille. Un grupo de amigos descubrirá a la mala que esto no solo es una leyenda, sino una realidad. PISTACO Nuestra historia empieza en Ayacucho. Un hombre redacta en una máquina de escribir. Una abuela narra a sus nietas una historia sobre algo llamado pistaco. En una cantina del pueblo, un grupo de ebrios nos dan más datos sobre este pistaco. Sacan la lanza a la gente para hacer campanas. Dicen que se los llevan también para la lanza para hacer lubricar las máquinas de los Estados Unidos. Mateo los termina llamando ignorantes por creer en mitos que no existen. De regreso a su hogar, es atacado por alguien quien lo apuñala en el pecho y termina llevándose. Al día siguiente, los amigos de este le informan lo sucedido a su mujer, Tío Dora. No, ¿por qué se juegan con mi esposo así? Atribuyéndole su desaparición al pistaco. Esa misma noche su ropa es velada con sus conocidos más cercanos. La noche siguiente, el grupo de amigos ronda el pueblo con el fin de atrapar al asesino. La verdad que yo no podría salir a cuidar de noche. En cualquier momento nos pueden matar. Solo agarrándonos el grupo podemos matarlo ahí al pistaco. En plena conversación florece un recuerdo entre ellos. Un recuerdo sobre un error. Un tipo que andaba borracho busca placer en un burdel. Pero no es atendido, es tarde. No hay atención, las chicas ya se fueron. Además aquí no se atiende borracho. Una joven estudiante pasaba muy cerca. El tipo aguantado toma a la joven e intenta abusar de ella. Pero muy cerca se encontraba un vecino. Quien a punta de pitazos despierta a los pobladores. Los vecinos salen a Chacomba y Pico en mano. El tipo intenta escapar, pero es atrapado. Y masacrado por la población. Volvemos al presente. Una mujer anda en la oscuridad. Resulta que es Teodora, que enloqueció después de la muerte de su marido. Estaba caminando por acá. ¿Qué la han visto, no? Voy a ir a buscarlo. Ella cree que aún él está con vida. Un hombre enmascarado merodea la casa de Teodora. Esta ingresa y comienza a atacarla, intentando abusar de ella. Firulay siente su quille. Entonces el grupo de amigos van en su ayuda. Encuentran al tipo y Dimas, usando su hacha, termina asesinándolo. Para luego de esto revelar su identidad. ¿El vecino ahí va? Otra vez no. Nuevamente nos hemos confundido. Resulta que este no era Pistaco. Era un vecino cercano. Saltamos a otro lugar. Encontramos dos cuerpos colgados y una mirada perdida que nos comienza a atormentar. Esta persona está frotando dos ojos. Una pequeña que estaba muy cerca logró observar todo. La pequeña niña está a punto de escapar, pero es atrapada. Pasamos otra vez al bar donde nos comparten una buena rola. El señor Dimas, que asesinó al vecino por error, está tomando unas copias. Ya sabiendo su destino, llega la policía, preguntan por él, tienen orden de captura. Él le pide que por favor le dejen escuchar una última rola de sus amigos. Tienes tres minutos. Antes de partir a prisión, Dimas es encarcelado. La mañana siguiente, Teodora, completamente loca, comienza una travesía descalza por muchos lugares. Esta caminata termina por destrozarle los pies. Su destino es una cuesta, por la cual termina por caer y morir. Otro de los amigos de Mateo es acechado por un hombre. Su compañero camina por el pueblo con el temor de poder ser atrapado por este asesino. Este termina caminando por un descampado, encontrando la cabeza decapitada de su amigo. Esto lo termina por derrumbar, y mientras llora el cuerpo de su amigo, es atrapado. Su cuerpo es hallado sin cabeza, sin órganos y sin una pierna. La mañana siguiente, está siendo cargado y llevado a su entierro. Pasamos al hombre que vimos al inicio. Él redacta toda esta historia que acabamos de presenciar. La sombra de Pistaco nunca desapareció de Ayacucho. Nadie que tuvo un encuentro cercano con alguno de ellos, salió con vida. Teodora enloqueció, su pequeña hija desapareció. Los Pistacos no solo nos extraen la grasa, también nuestras materias primas. Nuestra economía, nuestra libertad, desagrando nuestra vida lentamente. Y así acaba Pistaco. El video completo lo encuentras en mi canal de YouTube, Carnalito Cáceres. Gracias por seguir esta historia conmigo, nos vemos.